Estamos con Don Magno Ventosilla Rosas, un hombre de 75 años que está siendo buscado por su hija, María del Carmen. Una historia que, bueno, la madre realmente se alejó y él dejó de verla. Han pasado muchísimos años y ahora vamos a ver que nos cuente su historia. ¿Qué tal Don Magno? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que me escuchan. Yo me llamo Magno Ventosilla Rosas, por la voluntad de Dios tengo 75 años. Reconozco que hace 50 y tantos años atrás tuve una pequeña corta relación con una señorita llamada María Cabral. Sí, tuvimos relaciones, pero de lo cual como yo estaba en el ejército, salí de baja un mes de noviembre, tuve que irme a mi casa, pero desde ahí yo no sabía nada. A un tiempo, ella llegó donde yo vivía y me dijo que tengo una hija de ti. Como yo reconocí que tuve relaciones con ella, no podía decir no. En ese tiempo no había para decir, voy a sacar ADN para ver si es de mí o no. Para mí no había duda. Entonces me la entregó la chica diciendo que ahí tenlo, tú veas cómo lo haces. Yo, como soy señorita, de repente voy a tener un compromiso, prefiero que no te pesca esto. Y así fue. Entonces me lo llevé a la niña a la sierra con mi papá y mi mamá y a los dos meses ella aparece, se viene a la provincia de Tarmac, me encontró y me dijo, no, no me acostumbro, me lo tengo que llevar, es mi hija. Yo le dije, pero ¿cómo te vas a llevar si me has entregado? No, me dice, no te preocupes que yo ya me encargaré con el nuevo esposo, con el esposo que voy a tener, él va a ser su padre. ¿Qué tiempo, eso qué tiempo después, qué tiempo tenía ella y a qué edad tenía la niña? Un año y dos meses así. O sea que usted ha vivido con usted hasta un año y pico ella. No, 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 ella me entregó cuando ella tenía como nueve meses. Ah, nueve meses tenía la niña. Ah, ella era grandecita. Ya, ya, ya. Entonces me la llevé, tenía un mes acá en la Agustina y dos meses en Tarmac. Ya. Entonces ahí llegó ella y dijo, llorando, dijo, no me acostumbro y me lo voy a llevar. Entonces, yo qué iba a hacer, es su madre. Mi mamá sufrió, mi papá sufrió, pero se lo trajo. Un mes más vinimos vuelta a buscarlo para ver dónde está ella. Pero su mamá de María me dijo, no la busquen por favor, déjame su felicidad, ya está en manos de otro padre. Solamente desde allí he perdido la comunidad con ella. Don Mano, ¿usted siempre estuvo presente a su hija? Por supuesto, todo, todo, mi familia siempre yo le he comentado. He tenido una hija y me decía, ¿dónde estará? ¿Cómo estará? Solamente oraba el Señor, decía, Señor, entregó su vida de la niña en tus manos. No estoy a tu lado, pero tú estás a su lado de la niña, cuídalo, guárdalo, llévale por un buen camino. Eso fue siempre mi oración. Han pasado muchos años, ¿no? Su hija tiene como cincuenta y tantos años. Una mujer ya adulta. Dios me daba paz porque yo oraba porque Dios estaba con ella. Y hasta ahora tengo paz. Para mí es una alegría de volverlo a ver, porque dice la palabra de Dios que el segundo mandamiento es, ama a tu foco como a ti mismo. Y yo no lo puedo negar la relación que tuvo. Don Mano, yo lo llamé en la tarde. ¿Cómo sintió mi llamada cuando le dije que su hija lo estaba buscando? ¿Cómo se sintió usted? Bueno, me sorprendió un poco, pero inmediatamente reconocí y dije, gloria a Dios. Sí, pero en ningún momento se negó usted, en ningún momento. Gloria a Dios, dije, quisiera verlo. Y ese es el deseo que tengo, verlo, conocerla y seguir pues hasta cuando Dios nos recoge. Tener esa amistad amplia, si así Dios lo permite. ¿Qué quisiera decirle a su hija? Bueno, con todo cariño, maridita. Así siempre he hablado, tu nombre maridita, donde te encuentras, acuérdate que has tenido un padre. Y ese padre suyo, te amo mucho, siempre te aconsejaré, seré un consejero para ti. Para mí es un gozo, es una alegría que tú me hayas buscado. Como tengo de igual manera a toda la familia que perteneces, les deseo lo mejor. De repente, en ese tiempo, pues no hubo ese amor que ahora tenemos. Pero yo la estimo, quisiera conocerlo, verlo y abrazarte y ser parte de la familia. ¿Qué se acuerda de ella cuando era niña? ¿Qué se acuerda de ella? ¿Qué detalle? ¿Algún detalle? Un lunarcito que tenía, un lunarcito que tenía acá en esta parte. Siempre decíamos, ¿cómo estarás el lunarcito? Sí me acuerdo de su carita, sí. Ese es el detalle que lo conocía. Ella fue niñita, no hablaba nada, simplemente miraba todo. Pero todo eso me traía bastante recuerdo. Como dije una vez más, a mí me dio paz, no lo desabandoné, no dije, bueno, allá no. Siempre dije, señor, donde esté, cuídalo, guardalo, protécalo. Si alguna vez me encuentro, le daré un abrazo y bueno, seguiremos para adelante. Y su cariño, que es lo más importante, ¿no? Yo tengo ese cariño para todos mis hijos. Muy bien, dos manos, muchas gracias. Gracias por venir más bien. Gracias por haber acudido a un llamado tan rápido, porque yo he llamado hace una hora y media. Y usted ha venido volando para acá. Eso para mí es un signo importante, es un detalle que cuenta mucho, porque habla de la importancia que tiene ella para usted, y es lo que seguramente a una hija es lo más halagador o lo más bonito que pueda sentir, ¿no? Que su padre tiene tanta gana de verla. Así es. Espero verla, lo abriré mi corazón con todo corazón, con todo amor, porque sé que es parte de mi vida. Muy bien, dos manos, muchas gracias. Gracias por su visita también y nada, muy pronto ustedes podrán ver el final seguramente de esta historia. Una historia de vida, una historia que para su padre realmente hubiera sido literalmente imposible encontrarla a ella por los apellidos, por los nombres y porque realmente las circunstancias eran complicadas. Pero, nada, yo soy el Buca Personas David Nostra, si una historia está por terminar. Misión cumplida será pronto. Bueno, bueno, yo soy el Buca Personas David Nostra.